Otra semana más de mercado bajista en las fibras con el cierre de la semana anterior pero nosotros estamos en una estrategia llamada DSA, el Dollar Cost Average que básicamente significa que nosotros vamos a seguir comprando nuestras fibras vamos a seguir acumulando y con ello simple y sencillamente incrementando nuestra posición en estos fideicomisos para poder tener derecho a rentas cada vez más grandes unas rentas que nos ayuden a comprar más certificados lo cual nos va a generar más rentas y así se empieza a crear un círculo virtuoso donde cada vez cobras más y cada vez te alcanza para más y cada vez cobras más entonces nosotros estamos en ese camino, todavía estamos en una etapa muy inicial nada más para que se den una idea, el interés compuesto hace su magia por ahí del año 7 o del año 8 y nosotros en el mes de octubre apenas vamos a cumplir nuestro primer año de esta estrategia con aportaciones semanales, sin falla y simple y sencillamente siguiendo lo que estamos buscando ahora, todo esto que te mencioné de que al año 8 hace su magia realmente es que el interés compuesto hace su magia desde el primer año cada vez estamos ganando más obviamente al principio viene más por aportaciones pero realmente seguimos ganando porcentajes muy interesantes obviamente la diferencia es que ganar por ejemplo un 8 o un 10% sobre 10 mil pesos es diferente a ganar un 8 o un 10% sobre 3 millones de pesos esa es la gran diferencia obviamente en cuestión porcentual son cosas muy parecidas y año con año irá variando pero obviamente entre más grande sea tu portafolio y tu capital inicial evidentemente más va a generar porque el monto ya es mayor entonces nosotros lo que estamos haciendo es aportando y reinvirtiendo con cada oportunidad que tengamos para simple y sencillamente potencializar el efecto del interés compuesto y ustedes van a ver que con el paso de los años y con el paso de los meses cada video yo les pongo al final la tabla o la gráfica o la bitácora de justamente las rentas que ha cobrado esta estrategia y ustedes se darán cuenta que con el tiempo cada vez vamos a ganar más, más rápido o sea, nosotros llevamos casi un año con esta estrategia en el mes de octubre y hasta el momento la estrategia ha generado por ahí de 250 o 300 pesos de rentas y nosotros nos hemos tardado casi un año en obtener estos rendimientos luego lo interesante no solo es ver cuándo vamos a llegar a nuestros primeros mil sino que cuánto tiempo nos tarda para recibir los mismos 300 pesos y eso es algo muy interesante porque entre más vayas invirtiendo y reinvirtiendo el tiempo para recuperar o ganar la misma cantidad se va recortando sustancialmente y es por eso que nosotros podemos observar este fenómeno de forma muy cercana si ahorita por ejemplo estamos tardando un año en ganar 200 o 300 pesos en rentas posiblemente a finales del año 2 por ejemplo podríamos estar generando eso de forma mensual o incluso más y es muy interesante y es muy padre ver si ustedes llevan mucho tiempo en esto y llevando un registro no me dejarán mentir es muy interesante ver cómo lo que antes ganabas en un año ahora lo estás ganando de forma mensual y si nosotros seguimos proyectando eso hacia el futuro lo que estás ganando en un año hoy en día podría ser lo que ganas solo en un mes o en unas semanas en el futuro y eso es algo bastante emocionante y por supuesto hay que tener en cuenta que cuando hablamos de estrategias a tan largo plazo la inflación es súper importante tenerla en cuenta por lo que yo te sugiero que si está dentro de tus posibilidades incrementar tu aportación año con año para que no pierda poder adquisitivo es decir por ejemplo nosotros empezamos 2023 esta estrategia en octubre con una aportación semanal de 250 pesos ahora nuestra aportación semanal está por ahí de los 262 pesos con 50 le agregué un 5% y simplemente habrá que ver en cuánto cierra la inflación pero voy a calcular por ahí de un 5% también y le voy a agregar ese 5% no a los 250 sino ahora a los 262.50 para que todo el siguiente año nuestra aportación sea esos 262.50 más un 5% ¿no? esa es la idea para que también vayamos protegiendo nuestra estrategia y nuestras aportaciones pero bueno si este tipo de contenido te gusta no olvides dejar tu like, comentar y suscribirte y por supuesto platícame qué oportunidades estás observando en el mercado en estos momentos y si te interesa una excelente tarjeta de crédito con un montón de beneficios como anualidad gratis de por vida cashback de hasta el 15% 60 días para pagar sin intereses y 100 pesos de regalo al gastar tus primeros 500 te dejo el enlace para platicar en la descripción y en los comentarios sin más preámbulos pasemos a la aplicación que tristemente ya nos migraron forzosamente a la nueva aplicación de GBM la cual yo ya les hice un video no me parece súper buena no me parece tan intuitiva pero bueno ahorita les vamos platicando y bueno ya estarás viendo el portafolio de este lado puedes ver que en estos momentos tiene un valor actual de 9903 pesos con 24 centavos estamos a tan solo 97 pesos de nuestros primeros 10 mil en la estrategia lo cual es muy emocionante es una estrategia que hemos empezado y que le hemos aportado religiosamente 250 pesos el año pasado cada semana a partir de octubre y 262.50 a lo largo de todo este año sin excepción menos aquí que justamente hicimos una aportación de un mes completa porque no iba a tener oportunidad de grabar 4 videos pero bueno en este momento si nosotros vemos nuestro disponible para comprar tenemos 266 pesos con 82 centavos lo cual está bastante bien es lo que nosotros aportamos más un remanente de la semana anterior a ver si lo logramos invertir y bueno vamos a ver nuestras posiciones tenemos 154 títulos de danos con un valor total de 3189 pesos con una plusvalía interesante tenemos fibra CFE 72 títulos un valor de 1792 con una minusvalía del 4.43% fibra Macquarie que finalmente empieza a repuntar está en justamente 24 títulos 771 pesos con 60 una plusvalía del 4.66% nada mal fibra Nova 107 títulos por un total de 2.779 pesos una minusvalía bastante fuerte del 7.33% y finalmente fibra 1 46 títulos una plusvalía del 4.61% ahora si nosotros vamos aquí la verdad no sé por qué lo pusieron en inglés no soy como gran fanático de eso pero bueno si nosotros vamos para acá podemos ver nuestra watch list pero bueno vamos a revisar aquí son las fibras que nosotros tenemos en nuestra lista para echarles un vistazo podemos ver los precios de las fibras podemos ver que fibra Macquarie solo el día de hoy ha subido un 2% que estoy grabando fibra Prologis también tuvo un repunte importante tenemos a fibra 1 por encima de los 24 pesos nosotros recordemos que la compramos por ahí de los 22 pesos entonces definitivamente fue una buena compra en ese momento y bueno pues estas son las fibras a las que les estamos echando el ojo pero honestamente lo que nosotros vamos a hacer pues justamente es seguir acumulando en nuestra estrategia entonces vamos a volver al portafolio y listo en este momento vamos a empezar a hacer nuestras compras entonces lo que nosotros teníamos planeado era incrementar nuestra posición en FUNO y en fibra Macquarie que curiosamente son las fibras que tenemos con mayor plusvalía y honestamente creo que me gustaría incrementar la posición en CFE y en NOVA porque son las que están a mejor precio entonces creo que es lo que vamos a hacer en estos momentos considerando que las últimas semanas hemos comprado FUNO y fibra Macquarie prácticamente creo que esta semana vamos a tomar un pequeño descanso de estas dos fibras porque están en digamos que estaremos perdiendo el costo de oportunidad estaremos invirtiendo dinero en fibras que están más caras en lugar de en fibras que están más baratas y fibras que nos podrían ayudar a mejorar nuestro costo promedio ¿no? entonces vamos a intentar comprar este no sé por qué aquí te lo pone a mercado vamos a hacer una orden limitada y bueno pues básicamente aquí podemos ver que el precio del título está en $24.90 la postura de venta más cercana $24.90 vamos a comprarle unos seis títulos vamos a hacer listo y por un total de $149 pesos ¿no? ahí podemos ver la comisión que nos están cobrando que es de 37 centavos y el IVA que es de 5 centavos y ya con esto se debería de hacer nuestra compra automáticamente vamos a revisar listo ya se ejecutó nuestra compra aquí podríamos ver revisemos todavía como que no me termino de acostumbrar a la aplicación la verdad pero bueno órdenes listo ya se concretó nuestra orden y con el resto del dinero vamos a intentar comprar fibra nova vamos a ver para cuánto nos alcanza vamos a comprarlo otra vez en orden limitada y por ejemplo ven que como que no está actualizado me sigue saliendo que el disponible para comprar es de $266 cuando sabemos que no lo es vamos a ver para cuántos títulos nos alcanza aquí la postura más barata es de $25.98 vamos a ver si nos alcanza para unos 6 títulos ahorita veremos $156 realmente no entonces vamos a intentar comprar unos 5 títulos $129 pero no a mercado creo que seguramente a mercado es donde ellos ganan más comisión y probablemente por eso están como tan insistentes en que sea la que usemos pero realmente pues no no vale la pena no no cuento con el efectivo vamos a entonces comprar 4 títulos está muy molesto que cada vez te lo quiera cambiar la orden de compra pero bueno esperemos eso lo cambien o que te puedan preguntar cuál quieres que sea como tú lo que tú quieres o sea porque que tú pudieras elegir porque la verdad sí está bastante molesto eso y está bastante molesto que cada vez que sales te regresa al menú eso es algo que definitivamente no me gusta nos quedan $59 entonces vamos a intentar comprar unos títulos de fibra danos casi nos alcanzaría para 3 pero bueno vamos a comprar 2 títulos 2 títulos a un precio de 20.77 y listo vamos a ver no como que está está confundido aquí la cantidad de dinero que nos queda y nos sigue regresando al menú vamos a ver definitivamente yo pienso que esta aplicación fue un paso para atrás pero bueno ahora sí que cada quien tendrá su opinión sobre ella vamos a intentar comprar a ver si ya nos sale que tenemos disponible para comprar $46 y ni así nos daba oportunidad de comprar y eso que nos alcanza perfectamente 20.77 por 2 títulos por un total de $41 ya con la comisión orden en proceso y pues regresemos nos va ok veamos listo ya se concretaron aquí nuestras órdenes danos nova y CEP algo que está padre es que puedes ver tus dividendos aquí de los últimos por ejemplo 7 días 60 días está interesante eso que finalmente se pueda ver desde la aplicación está padre puedes ver que nos pagó por ejemplo fibra macquarie y fibra CFE pero bueno el mes de agosto va a ser un mes mucho más lleno de dividendos de las rentas que realmente vamos a recibir pero bueno no quiero alargar demasiado siento que de por sí con todos los problemas de la aplicación nos retrasó un poco pero bueno esas fueron las compras de esta semana aquí en pantalla te dejo las rentas que ha cobrado esta estrategia a lo largo del tiempo que voy actualizando con cada pago que nos hacen y por supuesto si quieres que esta serie continúa deja tu like comenta y suscríbete también mencionarte que si te interesa platicar te dejo el enlace en la descripción y comentarios para que tengas todos sus beneficios y te dejo dos vídeos para que vayas a checar gracias por tu atención y nos vemos en la próxima